¿Qué sentías arriba del ring respecto a tus rivales? ¿Qué sentía arriba del ring? ¿Qué sentía? Sentía que tenía que ganar. Tenía que ganarle a él, al rival, tenía que ganarle sí o sí porque ahí era él o yo. Y tenía que ganar porque era una competencia. Para mí lo tomaba como una competencia que tenía que ganar sí o sí.